Tengo que ir obligatoriamente hacia otra de tus pasiones que son las aves Interesante, pero justamente vuelvo a lo que hablábamos antes Hay muchas las aves que se están conservando, gran número, muchos suelos y muchos Entonces un turista que es de campo o en sus anotaciones ven alguna de las chuñas que están en nuestro país Que son dos especies, observación de aves como una recomendación Esa fue la primera pregunta que vamos a... Que va variando también la actividad de la loica ¿Se sabe por qué? No Pero las condiciones climáticas... Probablemente las dos... Y las tuvimos en cuatro horas Lo bueno que me dio cuenta es que lo que me pasaba era Ese apalmatito se lo hiciste cuando sale a la refugía Cuando se vuelve a meter el agua, se lo hiciste ¿Qué le pasaba? Cuando salió al mar, acabábamos de entrarla, se llenaba de pibes Se llenaba de mis pibes, de mis pibes, de mis ferias, de esas cosas Lo mismo para el calcio, con el magnesio, como óxido, queda igual Si nos dicen 15 a 30, pues 15 a 3 de azufre, porque así viene Bueno, algunas marcas Buscar lo final de uno de otro te va a dar, muriar todo eso Con estos valores ya podemos saber que requerimos para toda la temporada Esto, ojo, es por hectárea Bajo centros internacionales, que ellos nos proveen de materiales Con eso empezamos a hacer un trabajo de mejoramiento Mejoramiento Generación de alto en el ambiente Tapa, ilúe trabajos y Para determinarlo, se va a tener ¿Y por qué en... En suelos de temperatura baja? Porque los microorganismos Y asegurar esta Bien adelante Nos prever establecer con la investigación Con el tiempo reducir también Más de 90 mil pedros cuáles Estras hilanderas Tontos naturales como su sonrido Restimientos de las comunidades Una que cuenta y González Que se tengan Que estos productos sean Consumidos en el queso La culipapa Que tiene alto Con la harina nutricional importante Pimentado Esa es la cosa de trabajar O paladar de la crianza A gente no faz, né Inserir los alimentos Acho que ellos es en la pimenta Falei de más, né Meninas Ai, mas está Está uma delicia te oír Estou inventada Eu já estou queriendo te visitar Eu já queria Mas agora O paladar de la crianza 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 Aplicar, digamos, para todos los niveles, todos los procesos, lo que de una u otra manera nos va a permitir también poder identificar, ¿no? Dónde están, quiénes, ¿no? Dónde están, quiénes, ¿no? Dónde están, quiénes, ¿no? Así es, el módulo 2, que es el análisis de la calidad del agua, ¿no? Bien, en el curso anterior, nosotros llegamos a ver, pues, ¿no? El proceso del ciclo de la calidad del agua, ¿no? El ciclo hidrológico, cómo esto se ha ido manejando, pues, ¿no? El tema del manejo de las cuencas hidrográficas. Hemos visto también, pues, el proceso de la contaminación, ¿no? Del agua, ¿no? Sobre esos indicadores, ¿no? Sobre estos conceptos generales, es que nosotros hemos podido llevar a cabo esta primera parte, ¿no? Y en el cual nos hemos caracterizado, pues, ¿no? Para poder realizar, ¿no? El monitoreo. Para lo cual también hemos visto, pues, ¿no? Los factores que vienen afectando a la calidad del agua, ¿no? De los distintos tipos de usos, ¿no? Y ustedes recordarán, ahí, pues, ¿no? Cuando hemos hablado, ¿no? Sobre el uso doméstico, cuando hemos hablado, pues, del uso industrial, ¿no? De estos vertidos que se hacen, ¿no? Sobre la minería, ¿no? Hemos hablado, pues, también del proceso de la deforestación, ¿no? Y sobre ello, pues, la normativa, ¿no? Los criterios de la calidad, ¿no? Por usos que se ha venido dando, se ha venido llevando a cabo, ¿no? Tanto de las aguas subterráneas, agrícolas, pecuarios, recreativos, ¿no? Turísticos, ¿no? O estéticos, o de transportes, aguas industriales. Todos ellos los hemos explicado cómo se determina. Y, asimismo, también, pues, en el proceso de su descarga, ¿no? Entonces, en este marco, ¿no? Vimos ese proceso, ¿no? De cómo se hace, cómo se lleva a cabo, ¿no? Los usos que hay que tener en cuenta, ¿no? Para la normativa, ¿no? Del monitoreo, ¿no? Y, finalmente, llegamos a ver el protocolo nacional que establece la Autoridad Nacional del Agua para el monitoreo de la calidad de recursos hídricos superficiales, ¿no? Entonces, como ustedes ya comprenderán y vamos más o menos a repetir, ¿no? Un poco es el tema del uso superficial y también el uso subterráneo que nosotros tenemos, ¿no? Dentro del proceso del consumo, ¿no? Y sobre esa base, pues, se establecen para las distintas actividades, ¿no? Y luego, con todo ello, también, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua ha establecido una clasificación del cuerpo de agua marino costero, ¿no? En el cual se establece, ¿no? Cuál es su utilización, ¿no? De acuerdo a los usos públicos o privados, ¿no? Que se dan dentro de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, entonces, en ese marco, llegamos, pues, a ver todo este proceso, ¿no? Ahora, lo que corresponde, ¿no? En este segundo módulo, es en base a todos esos conceptos, esas normas, ¿no? Y la autoridad encargada, ¿no? Sobre este proceso, ahora corresponde, pues, ver el análisis sobre la calidad del agua, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en la siguiente lámina, pues, nosotros cuando hablamos de cuando hablamos de los análisis sobre la calidad del agua, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Ahí, por ejemplo, dos conceptos claves, ¿no? Y que también se establecía dentro de las normas, ¿no? De los protocolos, ¿no? Respecto al tema del ECA y al tema de los LMP, ¿no? ¿Qué son los ECAS, no? En los ECAS, pues, lo que se establece es el nivel de concentración, ¿no? De las sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, ¿no? En este caso, en el cuerpo del agua. Pero estos también, estos estándares de calidad, ¿no? También, ¿no? Se ve, ¿no? En su condición en el aire, en el suelo, ¿no? Y una condición, digamos, en el cuerpo. Entonces, pero en este caso, nosotros vamos a establecer, ¿no? Respecto al tema del agua, ¿no? Entonces, ahí nosotros, pues, tenemos que ver desde el proceso del cuerpo receptor, ¿no? Y también, pues, cómo se establece, ¿no? Los, cómo se establece los efluentes, ¿no? Porque es muy importante ver el proceso de descarga, ¿no? No solamente es cómo va llegando, en qué condiciones, sino lo más importante es cómo esto se va a descargar, ¿no? Y ahí, pues, justamente, en ese proceso de descarga, es donde nosotros hemos encontrado, pues, muchas observaciones al respecto, ¿no? Y en esa parte, ¿no? Lo que vamos a ver, pues, es los límites máximos permisibles, ¿no? Estos límites máximos permisibles que se miden justamente en el efluente, ¿no? La parte final, ¿no? De este proceso, ¿no? Y ahí, pues, se tiene que medir la concentración o grado de elementos, sustancias, parámetros físicos, químicos y biológicos que caracteriza a un efluente o una emisión. Creo que la imagen representa, ¿no? Justamente lo que estamos explicando, ¿no? Que en el caso de los límites máximos permisibles, ¿no? Es lo que el efluente de cualquiera de las actividades, ¿no? Que ya hemos visto, cualquiera de ellas, va a compararse y medirse de acuerdo a los efluentes, ¿no? Y esto se va dando en los límites máximos permisibles, ¿no? Y entonces, aquí, ¿no? Como a ustedes ya se les ha explicado, aquí se va a ver, pues, ¿no? Las sustancias y parámetros tanto físicos, químicos y biológicos, ¿no? Que estos van a caracterizar a una emisión que se realiza, ¿no? Y sobre esta base, pues, cuando esto se excede, estos límites máximos permisibles, ¿no? Es importante investigar cuál es la causa, ¿no? Y los daños que se van a establecer. Y sobre todo, cuando hablamos de los daños, pues, uno de los aspectos que se visibiliza, ¿no? Es el proceso de la salud y el bienestar humano, ¿no? Entonces, ahí, pues, cuando se empiezan a tener este tipo de problemas, ¿no? Justamente es donde se va a tener que reforzar estas mediciones, ¿no? Entonces, ahí nosotros, pues, tenemos que establecer, de acuerdo al protocolo, de acuerdo a los requerimientos, ¿no? La prioridad, la urgencia, de acuerdo a ello, pues, se va a hacer el monitoreo, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces, cuando hablamos del análisis del agua, ¿no? Aquí, en esta imagen, ¿no? Lo vamos a representar mejor, ¿no? Sobre todo, pues, que el estándar de la calidad ambiental para el agua, en este caso, los ECAS, ¿no? Es, como ustedes bien han leído, es en el cuerpo receptor, ¿cierto? El cuerpo receptor, ahí se mide los ECAS, ¿no? Y los LMP, los límites máximos permisibles, se miden justo en el proceso donde que hace la efluencia, ¿no? Estos determinados líquidos, ¿no? O determinadas aguas, ¿no? Como ustedes ya sabrán, hay distintos tipos de uso. Entonces, eso es importantísimo para lo que viene justo en adelante, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y ahí vamos a la siguiente imagen, ¿no? Vamos a caracterizar justamente lo que dice la norma, ¿no? Que es, en este caso, para los cuerpos receptores, ¿no? Entonces, ya ustedes más o menos han interiorizado, cuando hablamos de cuerpos receptores, ¿no? Hemos interiorizado, pues, que va a realizarse en función, ¿no? A los ECAS, ¿no? Estos ECAS aprobados mediante el Decreto Supremo 004 del 2017, ¿no? De Minam, en este caso, para agua, ¿no? Y se establece, pues, las cuatro categorías, ¿no? Para poder trabajar, clasificar y, asimismo, también conservar, ¿no? Y en este aspecto, ¿no? Uno de estas categorías, ¿no? Es el uso poblacional, ¿no? El uso poblacional y recreacional, ¿no? Entonces, ahí, nosotros, sobre esta base, pues, ahí vamos a ir viendo subcategorías, ¿no? Que son para aguas superficiales, ¿no? Y las otras que son las aguas también superficiales, pero destinadas para recreación, ¿no? En el caso de la primera subcategoría es para el consumo, ¿no? Entonces, y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Estará muy bien que yo con el agua potable riegue mis parques, ¿no? Entonces, una pregunta muy importante, muy válida, ¿no? Frente a lo que pueda estar ocurriendo, ¿no? Luego tenemos la categoría 2, ¿no? En este caso, cuando hablamos de la categoría 2, estamos hablando de los procesos de extracción, de cultivo, ¿no? Y algunas otras actividades marino-costeras, ¿no? Entonces, aquí, en esta categoría, ¿no? Se va a ir midiendo justamente para lo que tiene que ver con el consumo humano, ¿no? Directamente, como es el proceso de los cultivos, ¿no? Como es el proceso extractivo, ¿no? Y también con las actividades marino-costeras, ¿no? Entonces, son temas, básicamente, ¿no? O sea, si no se respeta, entonces, o no se acata, ¿no? Los LMPs o los ECAS, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a encontrarnos con graves dificultades, ¿no? Y estas dificultades, finalmente, van a terminar afectando a la salud, ¿no? De la persona, ¿no? Y en la categoría 3, ¿no? Se va, se establece, ¿no? El riego de vegetales y bebida de animales. Entonces, en esta categoría, ¿no? De los estándares de calidad ambiental para el agua, ¿no? Nos va a permitir justamente ver cuál es la calidad, lo que correspondería, ¿no? Si es un agua primaria, secundaria, terciaria, ¿no? Para poder cumplir con esta categoría, ¿no? Entonces, ahí, dentro del decreto supremo 004 del 2017, ¿no? Dentro de sus disposiciones complementarias, se van a precisar estos aspectos, ¿no? Y también vamos a ver la categoría número 4, que es el proceso de conservación de un ambiente acuático, ¿no? En este proceso, consideramos, pues, que se establece, se cumple y se ve que no se sobrepoblen, ¿no? A una sobrepoblación dentro de determinado espacio territorial, ¿no? Y así como eso, ¿no? De esa, la siguiente, por favor, de esas cuatro, de esas cuatro categorías, ¿no? Lo que nosotros vamos a también mencionar, pues, ¿no? Que la, que estos ECAs, ¿no? Aprobados en el 2017, sufrieron, pues, una modificatoria, ¿no? A través de la resolución 235 del 2019, ¿no? Y en esta, y en estos estándares, pues, ¿no? Se establecen las disposiciones complementarias, ¿no? Se establece, pues, los nuevos TUPAM, ¿no? Para poder tener, digamos, claro los procesos, los diagramas, ¿no? Para nuestro producto final, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor, entonces, ahí es donde nosotros, pues, nos vamos deteniendo, nos vamos, de repente, invirtiendo, ¿no? Ciertas experiencias que es importante compartirlas, ¿no? Y ahí, en ese proceso, pues, por ejemplo, frente al tema de la normatividad, ¿no? De los límites máximos permisibles para seguir, ¿no? De fluente por receptor, esto, pues, se establece en el Viceministerio de Energía, sí, en el Viceministerio de Energía y Minas, ¿no? Se establece en la resolución 011 del 96, ¿no? Los niveles máximos permisibles para efluentes líquidos. Y en esta norma se especifican, ¿no? Efluentes líquidos para las actividades minero-metalúrgicas, ¿no? Entonces, tiene que ver esto, pues, con todo un proceso de traslado, ¿no? De tal forma que también se cumpla, ¿no? De acuerdo a lo que se les está disponiendo, ¿no? Y eso luego generan, pues, otro tipo de interpretaciones, ¿no? Entonces, ahí, en este caso de los niveles máximos permisibles para efluentes, ¿no? Es importante precisar, ¿no? Qué parámetros están, digamos, en este proceso, ¿no? Y, bueno, asimismo también, ¿no? El valor, ¿no? De lo que significa entre el hecho de haber desarrollado, ¿no? Y estos valores, ¿no? Nos van a indicar, ¿no? Justamente la calidad, ¿no? De nuestra agua que estamos consumiendo. Y asimismo también, con todos estos datos que hemos ido trabajando, se establece, ¿no? Un valor promedio anual, ¿no? Y hablar, pues, de un valor promedio anual, ¿no? De esta magnitud, a realizar, sé lo que se ve también es que hay mayor que 6 y menor que 9, ¿no? Esto nos va a permitir nosotros caracterizar, ¿no? Esos niveles máximos permisibles, ¿no? Tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Entonces, esto de aquí, finalmente, puede ser aplicable al proceso de la minería. Desde mi punto de vista, ¿no? Consideramos que sí, ¿no? Sí es posible, ¿no? Este, ese proceso, ¿no? Entonces, en el caso de la minería, ¿no? Todavía tenemos los LMPs, ¿no? Del año 2010, que se establece, ¿no? LMP para la descarga de fluentes líquidos y de actividades minero metalúrgicos, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Y ahí, pues, o sea, ya se amplía, pues, este abanico, ¿no? De intervención, ¿no? Y asimismo también lo que eso nos va a permitir a nosotros poder desarrollar, ¿no? Las actividades, las zonas, ¿no? De acuerdo a las condiciones que se van presentando. La siguiente, por favor. Entonces, definitivamente, pues, todos los procesos van cambiando, ¿no? Van teniendo otra dinámica y entonces, en base a ello, pues, la, también parte de lo que nosotros vamos a realizar. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos del monitoreo de la calidad del agua, nosotros, pues, vamos a ir viendo los ríos, los lagos, ¿no? Tal como se establece en las imágenes. Y sobre esta base, ¿no? Se tiene que hacer un proceso de muestreo. Bien, entonces, para poder llevar a cabo, o llegar a ese nivel, ¿no? De poder realizar un muestreo, pues, esto tiene que cumplir con ciertas características, ¿no? Cómo es el tema de establecer correctamente, ¿no? Nuestros horarios, ¿no? Que van a ser determinados. Entonces, es importante que el lugar donde estemos, ¿no? Es un lugar que sea poco probable, ¿no? De alcanzar, ¿no? Y una muestra compuesta va a ser, pues, el resultado de un conjunto de submuestras simples en un lugar determinado con distintos tiempos, ¿no? Entonces, ahí, sobre esas bases, tenemos que empezar a caminar, ¿no? Para poder desarrollar nuestro monitoreo de la calidad del agua, ¿no? Ahora, esto solo se aplica desde el sector público. Entonces, no, esto de aquí se va a aplicar, digamos, para todos los niveles, todos los procesos, lo que de una u otra manera nos va a permitir también poder identificar, ¿no? Dónde están, quiénes son, ¿no? Y sobre ello, pues, seguir, ¿no? Con las actividades, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ya cuando empiezas tú a ver varios temas, ya se va a denominar, pues, muestra integrada, ¿no? Lo cual va a permitir, pues, esas muestras, ¿no? Mediante su análisis físico, químico, biológico, a determinar, pues, si estas aguas son para este proceso, ¿no? Para este uso, ¿no? Y en el caso, y en este caso, ¿no? Pues, nosotros, para poder hacer el monitoreo, tenemos que cumplir con una serie de características, ¿no? Y una de ellas es el proceso de la ubicación, ¿no? De los puntos de monitoreo, ¿no? Y ahí, pues, nosotros tenemos que, para la ubicación, tenemos, pues, que ver el proceso, ¿no? Este horario, ¿no? En qué momento vamos a recolectar mayor cantidad, en qué momento no, ¿no? Tenemos un monto global, ¿no? Y sobre ese monto global es donde se van estableciendo los demás procesos, ¿no? Entonces, por eso justamente viene el tema de la identificación del lugar de los hechos, ¿no? Y sobre ello también, ¿no? Lo que viene a ser la vigilancia de la calidad del agua. En este proceso, sí es importante, ¿no? Que haya una vigilancia de la calidad del agua, ¿no? No solamente por los, por las cosas que se presentan, las eventualidades, sino además también que esto permite recapacitar o permite también potencializar, ¿no? Algunos, eh, algunos procesos que va a permitir justamente llevar a cabo una correcta vigilancia, ¿no? Cosa que en la actualidad, pues, hay mucha deficiencia al respecto, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, para, como ya hemos determinado nosotros nuestros criterios de puntos de ubicación, ¿no? Bueno, ahora, frente a eso, tenemos nosotros que establecer los puntos de monitoreo, ¿no? Y en este proceso tenemos que ver uno de los principales, que es la accesibilidad, ¿no? Para nosotros es clave, ¿no? Que haya una correcta accesibilidad, ¿no? Debido a, eh, lo agreste, ¿no? O que, que se, eh, que se había dado, digamos, en, en esa, en una determinada zona, ¿no? Porque no estamos citando un caso en especial o puntual, ¿no? Y entonces, sobre ello, pues, también se va a ir viendo, pues, ¿no? Justamente los efluentes, ¿no? Lo que les comentaba en la clase anterior, cuando vemos, pues, de pronto en el río Rima, ¿no? De distintos colores, ¿no? Y no es, pues, un tema solamente de ver cuál es el proceso, sino ahí nos dicen, pues, lo importante, debido a que la ubicación en la, en la fuente, ¿no? De contaminación, ¿no? Entonces, ahí vamos teniendo los distintos tipos de monitoreos y tiene que ver, pues, eh, primero que sea accesible. Que tiene que ver una importancia, ¿no? De su ubicación y de acuerdo a la fuente de contaminación. Y asimismo, pues, tiene que haber una, eh, un compromiso de representatividad, ¿no? Y eso de, ese, de, eso de ahí nos va a ayudar para poder, eh, mejorar las condiciones, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, eh, para nosotros, eh, va a ser muy importante, ¿no? Cómo se encuentran, ¿no? Estos, eh, protocolos, ¿no? Cuál es su, sus fechas de registro, sus datos de campo, ¿no? Si se está trabajando, ¿no? O sea, con todo ese, con todos esos, eh, esos implementos, ¿no? Que nos van a permitir a nosotros de una manera, ¿no? Eh, tener claramente, ¿no? Los, los formatos, este, etiquetados, ¿no? Los que van, los, sobre todo los que están en, en vasos de vidrio o plata de vidrio. Entonces, eso ya tiene que ver justamente con este, eh, proceso, ¿no? Y también tiene que ver, pues, con los formatos, ¿no? Que les decía, ¿no? Y que esto, pues, al momento de realizar el monitoreo, se tiene que ir viendo, ¿no? Si esto va a quedar, eh, en custodia o se va a establecer un registro de campo, ¿no? Luego, de ello, vamos a tener que hacer, ¿no? La, la toma de la muestra, ¿no? Que es lo que, lo que nos debe de interesar mucho más, ¿no? Debido a los, a los procesos, ¿no? Que se tienen que ir aplicando. Y cada vez, ¿no? Van mejorando estos procesos. Entonces, ahí es muy importante, ¿no? Este, eh, cómo se tiene que tomar la muestra. Qué tipo de recipiente se va a recomendar para la, para la, para usar para la muestra. Y sobre todo, cómo se van a procesar o conservar las muestras de agua en los frascos. En función a los parámetros evaluados, ¿no? Ya que va a haber, eh, distintos, distintas formas, distintos procesos. Pero lo que vamos a determinar nosotros es, eh, eh, Homo, homogenizar, ¿no? Estos, eh, estas problemáticas, ¿no? Bien, entonces, ahí vamos a, a ver, pues, ¿no? Eh, el proceso, ¿no? De, eh, de cómo una pequeña porción de muestra de agua. Que en su conjunto van a formar, pues, una muestra compuesta, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver el proceso de la representatividad, ¿no? Si esto realmente es lo que se está buscando, lo que se quiere alcanzar, ¿no? Y, eh, y sobre esto, pues, eh, uno de los aspectos importantes que se van a determinar es el proceso de la comunicación, ¿no? Y que, en este proceso nos permite, pues, incluso interactuar con los, eh, con las, con las más altas autoridades, ¿no? O con las líneas de mando, ¿no? Entonces, eso, nos, ya nosotros más o menos nos establece un panorama sobre qué es lo que vamos a requerir, ¿no? La siguiente, por favor, y para eso también se tiene que establecer el área, ¿no? O los, eh, cuáles son los puntos o las zonas donde se va a trabajar muy, de manera muy detallada. Y que eso, pues, nos sirva para nosotros poder caracterizar nuestra localización de todo el proceso en nuestra área, ¿no? No solo es en el momento o en el espacio que ha ocurrido, sino, pues, estos también tienden a extenderse, ¿no? Y ahí, justamente, vamos a tener, pues, algunos, unos, eh, parámetros, ¿no? De acuerdo a las, a las muestras, ¿no? Que se han, eh, obtenido, ¿no? Y ahí tenemos, pues, por ejemplo, dice, pues, eh, que las muestras preservan, ¿no? Y que esto está ligado a agregar o no un reactivo, eh, preservante, ¿no? De la, en este caso de la muestra tomada, ¿no? Y en el caso de, eh, se va a conservar, ¿no? La asociación, eh, a lo que está asociado a mantener y conservar la temperatura, ¿no? Entonces, aquí nosotros, pues, lo que vamos a ver es que del frasco que está, eh, preservado debe considerar los elementos que ayudan a conservar en el, eh, en el culer, ¿no? Entonces, ahí tenemos que, eh, ver, ¿no? Cuántas muestras vamos a hacer la recolección y que si estas, pues, tienen que, eh, mantenerse, no solamente dentro de, eh, de, eh, los grandes retos, sino también en todos los procesos, ¿no? Y ahí, pues, ustedes en la, de acuerdo a la resolución jefatural del, de la Autoridad Nacional del Agua en el año 2010 y 21, ¿no? Y se establecen, pues, algunos parámetros, tipos de recipiente, con, eh, condiciones de preservación y alimentación, ¿no? Va a ser muy importante este proceso, ¿no? Para, eh, tener, pues, niños más fuertes y sanos, ¿no? Y, pues, sobre eso nosotros vamos a ir estableciendo ciertos indicadores. Estos indicadores nos tienen que ayudar, pues, justamente a absorber todos estos procesos, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí vamos a ver, eh, en este proceso de las muestras, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros, no? Y aquí vamos a tener, si bien es cierto, vamos a hacer el mismo, ¿no? El mismo recorrido, ¿no? Pero, sin embargo, es importante tener en claro, ¿no? Eh, cuáles son los, los parámetros. Y en este caso se tiene que ver con la, el tema de la calidad. Tiene que ver, pues, eh, con la condición, con la conductividad, ¿no? Pero, asimismo, también tiene que ver, pues, con el oxígeno, eh, disuelto, ¿no? Entonces, todo ello es lo que inicialmente se va a establecer, ¿no? La, de los parámetros en función a la turbidez, la calidad, el pH, la conductividad, ¿no? También el oxígeno disuelto, ¿no? Eh, eh, dentro de este proceso, ¿no? De la, del inicio, ¿no? Y también vamos a ver, pues, los parámetros de DBO, DQO, aceites y grasas, grasas sólidas, o suspendidas, ¿no? Entre, eh, muchas otras de las actividades que se realiza la siguiente. Aquí vamos a, eh, definir, ¿no? Eh, cómo, este, se establece esta, este proceso, ¿no? Y ahí, eh, justamente, se cumple un papel importante, ¿no? Eh, que, eh, nos va a permitir justamente en el 2021, pues, sea diferente. Este proceso, ¿no? Bien, y sobre eso, sobre esos estudios de impacto ambiental, ¿no? Eh, que se establecen en los proyectos actualmente, se tiene, pues, que, eh, eh, de garantizar de que en realidad se va a dar, pues, todo el proceso de, eh, de, en este caso, de la, del, del monitoreo, ¿no? Que es lo que a nosotros nos, nos convoca esta, esta noche, ¿no? Entonces, ahí, pues, vemos ese proceso. También, eh, se puede, se puede ver, pues, otros lugares, otros espacios, quizás, eh, más hacia el sur, o en zonas donde es totalmente, eh, libre, ¿no? ¿No? A, alejados, entonces, ahí vamos viendo todo eso. La siguiente, por favor. Bueno, son cosas que uno tiene que ir en el proceso, ¿no? De la conducción, ir viendo, ¿no? De que, eh, lo extraño, ¿no? De que no, no hubiera alguna persona encargada, pero sobre eso son los avances que vamos, eh, que se va teniendo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ahí viene cada uno con su tipo de, con su leyenda, ¿no? Que tiene que ver con los procesos, eh, geodinámicos, geomorfológicos, ¿no? Y cuál es la tendencia del, eh, del comportamiento, ¿no? La siguiente. Entonces, eh, para, cuando nosotros hacemos estos monitoreos, tenemos en principio, ¿no? Que revisar el EI, y se, eh, se entiende que este proceso, eh, lo han, lo han, eh, activado justamente para ir viendo estos últimos casos, ¿no? En función a los nombres, edad y convenios. Eso, eso es en cuanto a lo que se tiene, pues, que ir más o menos, eh, revisando o también, pues, tomando en consideración todo, eh, las, los aspectos, eh, negativos siempre van a tener, pues, una mayor relevancia, ¿no? Sin embargo, pese a ello, eh, no, este, no se genera, pues, un gravísimo problema, sino, pues, el contrario, es cuando, eh, el, este, se encuentran todos, ¿no? Y ahí vamos a ver, eh, cuando se quiere, pues, hacer un detalle, ¿no? Sobre el tema del pH, la tubosidad, ¿no? Diferente proceso en el cual se va viendo en otras propuestas, ¿no? La siguiente, entonces, eh, la siguiente lámina, por favor, y ahí, en este proceso, nosotros, pues, eh, vamos a ver, ¿no? Cuál es el, cómo se hace esta custodia, lo que también en otros, en otros espacios se les llama, ¿no? Este, eh, a todo este proceso de mantenimiento, ¿no? Se va, eh, denominando, pues, de distintas maneras, ¿no? Y aquí, ¿no? Eh, vamos viendo, pues, la, el llenado, ¿no? Cómo tiene que ser, ¿no? Frente al tema de la, eh, de las personas, ¿no? Eh, que, eh, que se, que cuentan, ¿no? Y así mismo también se va bien, se va abriendo la, eh, eh, se va estableciendo, ¿no? Los, lo que vendría a ser, ¿no? Las, las características, lo que... Lo que vendría a ser, ¿no? Todo este proceso de la cadena de custodia, ¿no? Entonces, de esa manera, es como se van, eh, desarrollando, ¿no? Estos aspectos de la, de la calidad del agua, ¿no? La siguiente, por favor. Eh, bien, entonces, eh, para nosotros, ¿no? Cuando hemos establecido este proceso de la, del monitoreo, nos basamos, pues, en el caso de los, de los ECAS, ¿no? Nos basamos en función a la, eh, 004, ¿no? Del 2017, ¿no? Y en el caso de los LMP, pues, nos vamos a, eh, digamos, a referir a la 003, ¿no? Del 2010, ¿no? Entonces, en base a esas normas, ¿no? Es como en, en nuestro país, ¿no? Eh, se va a, a medir, ¿no? Ya desde los dos puntos que se les ha establecido, ¿no? Entonces, y con ello, para cada una de las actividades, ¿no? Tienen sus diferentes usos, ¿no? Por lo tanto, eh, digamos, un estudio a profundidad que ustedes deberían hacer, una revisión inicial, ¿no? Por lo menos, es a estas dos normativas, ¿no? Bueno, entonces, ahora, este, eh, pasamos a las preguntas, ¿no? Del caso, si, si hubieran, ¿no? Para poder absorberlo, ¿no? Para ello, damos paso al Grupo Educativo Capacidad de Perú. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ingeniero Morán, por la capacitación que hoy día nos ha brindado. Entonces, estaremos iniciando con la ronda de preguntas. La primera consulta que nos dejan es, ¿con el carbono activado, qué tratamiento puedo hacer? Ah, perfecto. Eh, sí, justamente, este, el, el carbono activado, pues, lo que nos va a permitir a nosotros, ¿no? Es, eh, eh, justamente, hacer un tratamiento de, eh, de recuperación, ¿no? Eh, de acuerdo, pues, a lo, a las, a la, a la capacidad de, elevada, ¿no? Que tiene este, de, de poder, eh, absorber, ¿no? De todo lo que es, por ejemplo, los, eh, las toxinas, ¿no? Lo que, todo lo que es proceso de lo, del, de los contaminantes que tiene, ¿no? El agua, y este, pues, nos va a ayudar, pues, justamente, a, este, a poder hacer una limpia, ¿no? Justamente del agua, lo que viene a ser la, por el proceso de purificación, ¿no? Y muchos de este proceso, ¿no? Por ejemplo, el carbono activado, ¿no? Eh, por ejemplo, se utiliza incluso hoy en día para, eh, el, para el, para el, para el, para la limpieza, ¿no? Del agua, que viene, por ejemplo, potabilizado, ¿no? Y que con un conjunto de minerales, ¿no? Esto va a ayudar también, pues, a mejorar, ¿no? El, el consumo, ¿no? Del agua, ¿no? Recuerden que a veces el agua que nosotros consumimos tiene alto, este, eh, eh, contenido de cloro, ¿no? Entonces, pero con esto, cuando uno lo pasa por este proceso, ¿no? De, de lo que se le llama un poco de, de mineralización del agua, ¿no? Entonces, ayuda justamente a tener una mejor calidad, eh, del agua, en este caso para el consumo humano, ¿no? Y con esto, pues, con estos purificadores, pues, ¿no? Nosotros, ya nosotros podemos tener, pues, un agua mucho más segura, ¿no? Y libre de cualquier tipo de, eh, contaminantes, ¿no? No solamente, ya sean minerales, sino también incluso tienen que ver, pues, con los procesos, ¿no? Que hay, este, a veces, ¿no? En el, del agua, ¿no? De algunos, eh, coliformes fecales u otros que se pueden encontrar, ¿no? Bueno, en este caso, ese es, ¿no? Pero, eh, obviamente, en grandes, eso de ahí es, eh, para, este, eh, pequeñas, eh, eh, por, porcentajes o consumos de agua, ¿no? De hecho, que si hablamos de un proceso, ¿no? De, para una, este, toda una población, una comunidad, de repente es un poquito más complejo, ¿no? Pero, sin embargo, es para uso personal, ¿no? O familiar, ¿no? Si es posible, ¿no? Eh, apoyarse con este tipo de, eh, de, 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 de activos minerales, ¿no? Bueno, eso respecto a la pregunta. Gracias. Muchas gracias, Ingenio Morán, por su respuesta. Al parecer, no tenemos más consultas, entonces, estaríamos cerrando la ronda de preguntas. Recuerda, amigos participantes, que estaré dejando nuestra encuesta en el chat para que puedan llenarlo y evaluar el desempeño de nuestro ponente del curso de hoy. Perfecto. También estaré dejando nuestra lista de capacitaciones para que puedan inscribirse en nuestros próximos cursos que tenemos. Recuerden que tenemos cursos relacionados a los temas de medio ambiente, educación, habilidades blandas, recursos humanos, entre otros. Estaré dejando nuestra lista a continuación para que puedan inscribirse a los cursos de su interés. Entonces, eso sería todo por hoy, estimados participantes. Lo esperamos en próximas capacitaciones. Que pasen una buena noche. Muchas gracias. 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 Esta sesión, continuamos. Importante, menciones por su capacidad de uso mayor, mientras la mayor concurrida por el ser humano, van a ser las estudios, las estudios y las características y resultados van a ser de mayor variabilidad. Eso nos lleva a nosotros... Quiere decir que este suelo tiene un 90% de valor. Quiere decir que este suelo tiene un 90% de valor. Quiere decir que este suelo tiene un 90% de valor. Quiere decir que este suelo tiene un 90% de valor. Quiere decir que este suelo tiene un 90% de valor. Quiere decir que este suelo tiene un 90% de valor. Quiere decir que este suelo tiene un 90% de valor. Quiere decir que este suelo tiene un 90% de valor. Quiere decir que este suelo tiene un 90% de valor. Quiere decir que este suelo tiene un 90% de valor. Quiere decir que este suelo tiene un 90% de valor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.